Y este tema se llama y dice La Cueva Y vuelve nuevamente el sabor sabanero de la nueva generación Luz Roca La casa de Enriqueta la llaman en la cueva Y el que en ella se meta seguro que se queda La casa de Enriqueta la llaman en la cueva Y el que en ella se meta seguro que se queda Tengan cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo creo que son ustedes las primeras que llegan Tengan cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo creo que son ustedes las primeras que llegan Y como dice Ella no llama a nadie y todo el mundo llega Y se oye por la calle la fama de la cueva Tengan cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo creo que son ustedes las primeras que llegan Ay cuidado, cuidado mujeres, cuidado con la cueva Yo creo que son ustedes las primeras que llegan Y orgullosamente de Chilpancingo El hombre del saxofón de oro Y orgullosamente de Chilpancingo El hombre del saxofón de oro Nos fuimos Nos fuimos Y orgullosamente de Chilpancingo El hombre del saxofón de oro